Compararemos 0.9 con 0.56. Primero lo que está antes del decimal, pero hasta ahí son iguales. Como son iguales, seguimos. Así que vemos acá 9 y acá 56. Pero tienen que tener igual cantidad de números, así que se completa por acá. Siempre se completa con 0. Acá 90, acá 56. Más grande es el 90, por eso 0.9 es el mayor y 0.56 el menor. Ahora siempre viendo desde este lado. Como esto ha resultado mayor, va el símbolo de mayor entonces. Así que viene por acá. Y listo. No olvides, este resultó menor.